Y para hablar, por supuesto, de este gran referente, queremos hacer contacto vía telefónica con Marisabel de Leves. Marisabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ayer se marcó un hito en la comunicación de país, en la pantalla chica, en la historia del periodismo. Muy buenos días. Querida Gaby, amigos de En Contacto, muy buenos días. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Me escuchamos perfecto, Marisabel. Muchísimas gracias por este espacio que estás compartiendo con la familia de En Contacto. Pero, primero, ¿qué decirle a don Alfonso Espinosa de Los Monteros? Bueno, la verdad es que quiero agradecerles a ustedes, a la familia En Contacto, a toda la familia de Coavisa. Y por permitirme recordar esta historia tan maravillosa que es la trayectoria de Alfonso Espinosa de Los Monteros en Coavisa. Anoche vimos el último noticiero al aire de él. Muchas emociones, tantos recuerdos. Creo que para todos fue como una película, ¿no? Los noticieros de antes, los noticieros de ahora. Cómo todo se fue construyendo y moldeando con Alfonso como la principal figura. Principal figura que después de 56 años decide despedirse de su público. ¿Cómo lo viviste tú, Marisabel, siendo una periodista que estuvo durante muchos años a su lado en coberturas especiales? ¿Cómo lo vivió la mujer periodista? Me tocó el privilegio de ser su pupila, fue mi tutor cuando llegué a Coavisa en 1980. Y desde entonces he convertido más que un compañero y un guía, un amigo. Un gran amigo porque Alfonso es una persona maravillosa. Él, Priscila, toda su familia. Tuve también el privilegio de hacer el especial cuando fue declarado el hombre de récord. Correcto. No solamente por su récord de permanencia, esto es por el tiempo que acumuló estando aquí, sino por la forma como él llevó sus 56 años dentro y fuera de la pantalla. Podemos decir, lo hizo con toda honestidad, dedicación, con mucha responsabilidad, con mística para ejercer el oficio. Y eso es lo que verdaderamente le ha generado, más allá del tiempo, que también hay que reconocer, es la admiración, el respeto y la gratitud del público que valora en él todos estos aspectos. María Isabel, buenos días. Qué gusto escucharla. Y me encantaría también escuchar de usted cuáles son esas cualidades periodísticas que Alfonso Espinosa de los Monteros inculcó y deja en usted, María Isabel. Bueno, podemos hablar de Alfonso en todas las luchas y campañas que lideró en pro de la libertad de expresión, de la democracia, de la justicia, siendo el portavoz de las noticias, pero de una manera íntegra, ¿no? Estamos protegiendo siempre los intereses ciudadanos para que busquemos la verdad de los hechos, para que busquemos juntos un mejor Ecuador, una mejor sociedad, un mundo mejor a través del buen periodismo. Eso es lo que te puedo decir, mi querido Henry. María Isabel, disculpa si te pongo en corre-corre con la pregunta que te voy a hacer a continuación, pero me sonabas que ha sido una de las pupilas que tuviste la oportunidad de estar junto a don Alfonso. ¿Cuál fue aquel consejo que marcó un antes y un después en tu carrera periodística? Más que en palabras, Alfonso me demostró en los hechos que el mundo de la televisión no debe a uno, entre comillas, marearlo. Y él fue una persona sencilla y afable y cercana dentro y fuera de la pantalla. Y eso hace que sus cualidades se acrecienten. Yo pienso que él tiene esa característica de ser una persona cercana. Y eso hace que la gente le haya regalado toda esa credibilidad y esa confianza. Así es, María. Hablamos de una trayectoria muy sólida, ¿no? No solamente para el Ecuador, sino también a nivel internacional. Él o muy pocos acumulan esa trayectoria que él ha podido construir con trabajo, con confianza, con dedicación. Muchísimas gracias, María Isabel de Leved. Ha sido un placer conocer a alguien que estuvo con don Alfonso desde sus inicios. Pero hoy queremos no solamente resaltar la carrera de don Alfonso, sino también demostrarles a ustedes el impacto crucial que él ha tenido no solamente aquí en Ecuador, sino en varios canales de Latinoamérica.